Un Atangana llegando a la parte culminante de SummerSlam, solo faltan algunas cositas. Seth Rollins cumple su promesa, destroza a la bestia Suplex City, nada menos que Brock Lesnar. Hay un nuevo campeón universal, te gustó el resultado, en breve estaremos hablando, pero es oficial en Toronto. Seth freaking Rollins derrota a Brock Lesnar, hay un nuevo campeón universal.